La Guardia Civil encuentra el cadáver de Diana Kerr en Riancho. José Enrique Abuin, alias El Chicle, detenido el pasado 29 de diciembre tras una denuncia de un intento de secuestro en Boiro, ha confesado el crimen de Diana Kerr después de que la Guardia Civil lo relacionara al 99,9% con el caso de la joven desaparecida. La policía le seguía los pasos desde hace meses, pero ha sido esta denuncia por intento de agresión sexual lo que ha desencadenado todo. Tras su confesión, El Chicle ha conducido a los agentes al lugar donde ocultó el cuerpo de Diana Kerr, una antigua fábrica de muebles abandonada en el municipio Cruñes de Riancho.